Respiro para los sanitarios en este mes de marzo, que llega con un descenso en los casos positivos por COVID-19 y en la incidencia acumulada en la Comunidad Valenciana. No obstante, parece que esto será un impas, ya que según pronostican los expertos en la materia, la cuarta ola está cerca, provocada por las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. No obstante, Enfermería sigue insistiendo en que no es momento de celebraciones ni de reuniones sociales, mientras se dedica a sus labores, habiéndose cumplido ya un año de la declaración de la pandemia. Como Deba Fernández, enfermera escolar en el municipio de Pedregri, cuyo modelo intentan imitar otros municipios, y también la visita previa a la unidad de radiología a la enfermera, que les hace una demostración a los pacientes que se van a someter a una resonancia magnética para que vayan preparados el día de la prueba. Estos y más contenidos después del sumario. Existe un alto porcentaje de niños obesos que siguen siendo lo de mayores. Es uno de los datos que se divulgan en el Día Mundial de la Obesidad, que trata de concienciar y prevenir uno de los grandes problemas de salud en este siglo XXI. En Elche se encuentra la sede de la Mamá de Elche, una asociación que ayuda a mamás con problemas diversos durante la lactancia. Con ellas estuvo CECOBA celebrando el Día de la Mujer Trabajadora. Long COVID o COVID persistente. Es una de las consecuencias del COVID-19 que cada vez padecen más personas. Se trata de pacientes que siguen teniendo o padecen tiempo después de pasar la enfermedad los síntomas típicos de la COVID-19, pudiendo incluso confundirse con otras patologías. Desde la Universidad Cardenal Herrera CEU nos cuentan en qué consiste. Son pacientes que han pasado la COVID-19 y siguen presentando síntomas, presentan otros nuevos o incluso han dejado de tenerlos y han vuelto. Marta Lluesma, profesora de la Universidad Cardenal Herrera CEU, nos cuenta lo poco que se sabe acerca del Long COVID o COVID persistente. Han pasado la COVID-19 y dan negativo en sus pruebas. Sin embargo, siguen padeciendo síntomas relacionados con la enfermedad. Aún no se tiene una definición estándar ni concreta porque es una enfermedad completamente nueva y se desconoce en gran medida. Todo lo que se sabe se ha observado en el transcurso de la pandemia y en ello ha tenido mucho que ver la profesión enfermera. Enfermería, al estar en primera línea atendiendo a los pacientes, pues hemos detectado, ellos nos han transmitido y así hemos recogido y hemos trasladado a las sociedades científicas muchos de estos síntomas que aparecen bastante tiempo después de que haya negativizado la PCR. Incluso hay pacientes que lo han pasado de forma leve y luego aparecen estos síntomas persistentes. Actualmente se estima que entre un 15 y un 20% de los pacientes que han tenido COVID puedan desarrollar síntomas de COVID persistente. Afecta más a mujeres en torno a los 43 años. Su sintomatología puede llegar a confundir al paciente, ya que en muchos casos aparece tiempo después de haber superado la COVID-19. Sienten frustración, miedo e incertidumbre ante el desconocimiento de qué les pasa o cuánto tiempo estarán así. Muchas veces no hay un diagnóstico claro y la persona no se siente legitimada en su diagnóstico. Esto puede hacer que una persona que tenga una fatiga crónica importante que le imposibilita o le limita la realización de sus actividades de la vida diaria no se sienta socialmente legitimada en su proceso y entonces sea muy difícil hablar de una baja laboral. Por este motivo, ¿no? Pero sí que es verdad que afecta mucho la calidad de vida de las personas, el estado de ánimo, ¿vale? Porque encontrarte mal con síntomas inespecíficos durante un periodo prolongado de seis meses, por ejemplo, pues afecta mucho anímicamente. Los pacientes con COVID persistente o long COVID pueden mostrar mejorías durante horas o días, pero de pronto pueden sentirse atacados por alguno de los síntomas que además reconocen y asocian a esta enfermedad que desde hace un año no afectaba a su bienestar. En verano, las enfermeras formaron parte del equipo que dibujó la estrategia de protección en los colegios para evitar los contagios por COVID-19, en concreto la enfermería escolar, tan necesaria y tan importante no solo para evitar las infecciones por coronavirus, sino también por la educación en salud que llevan años impartiendo. Las madres y los padres de Pedreguer llevan cinco años de tranquilidad en lo que respecta a la salud de sus hijos en el colegio, ya que cuentan con una enfermera escolar en los cinco centros docentes del municipio. La contratación de esta figura se ha convertido en una controversia en los últimos meses, pero lo cierto es que el procedimiento para su implantación es bien sencillo. Es van reunir en una comisión en la cual estaban todos los partidos políticos, es van demanar información al colegio de enfermería, cuáles características son las que había de tener la figura del lloc de enfermería escolar, hasta llegar a traer una bolsa de enfermería escolar en la cual es la deba la que está ahora al lloc de enfermería escolar. Sus funciones como educadora en salud son fundamentales para una sociedad sana, pero en concreto para los padres. Es un seguro en tranquilidad. Las poblaciones que todavía no hayan implantado la figura de la enfermera escolar o que se lo estén planteando o que no sepan qué es lo que tienen que hacer, yo les invito a que lo prueben, a que sea la... Además, es que no debe ser solo una voluntad política, sino que también una voluntad poblacional, porque en el caso de Pedreguer fueron los padres y las ampas los que hicieron presión para poner la figura de la enfermera escolar y de hecho se ha podido. Por lo tanto, sería conveniente que el resto de las localidades también lo hicieran, porque es que poder se puede. Cuando los padres tienen hijos con enfermedades crónicas, les da mucha tranquilidad saber que hay una enfermera que los va a atender cuando tienen una crisis. Gracias a las poblaciones como Pedreguer, la Consellería ha introducido la actividad de la enfermera escolar en el programa general anual. Una figura que no ha surgido como consecuencia de la pandemia, tal y como aclara la profesional de la salud. De hecho, los distintos colegios de enfermería de la Comunidad Valenciana y también el CECOBA llevan muchos años demandando su implantación por los enormes valores que fomenta y, sobre todo, y como no podía ser de otra manera, por el cuidado de la población y su bienestar. El 4 de marzo se celebraba el Día Mundial de la Obesidad con la intención de concienciar a la población sobre los riesgos que entraña sufrir sobrepeso, pero también con el objetivo de prevenir esta enfermedad, sobre todo en los más pequeños, que es donde la OMS ha fijado el foco para la celebración de este 2021. En esto tiene un trabajo muy importante la enfermería por la información que aporta no solo a niños sino también a adultos para evitar que lleguen a sufrir obesidad. El pasado 4 de marzo se celebró el Día Mundial de la Obesidad resaltando la importancia de abordar las raíces y la necesidad de empoderar a los profesionales que se dedican a la educación, como es el caso de la enfermería escolar. Si no se pone remedio, la mayoría de los niños obesos lo se dan en la edad adulta. En la actualidad representan ya un porcentaje preocupante. Un 30% de la población infantil padece obesidad infantil y sobrepeso. La OMS ya nos ha informado que las cifras que se alcanzan actualmente son las cifras de epidemia. Existen tres principales causas que conducen a ello. Las principales causas de la obesidad infantil son los hábitos de vida no saludables, como por ejemplo la alimentación no saludable, la falta de actividad física y hacer una vida sedentaria. Ante esto, la enfermería escolar trabaja con asociaciones de padres y colegios para ponerle freno mientras educan a los niños en las clases. Capacitarlos y darles las herramientas necesarias para que ellos sean capaces de diferenciar qué alimentos son no saludables y qué alimentos son saludables. De esta manera, ellos adquieren responsabilidad sobre su salud, que si se cuidan van a construir sociedades saludables y no sociedades enfermas. Desde hace un año, la OMS pretende visibilizar este problema y trasladar la responsabilidad a toda la sociedad. Hay que concienciar a la población que tenemos un problema ahora mismo, un problema que hay que abordarlo y que la solución la tienen las familias, los padres, la sociedad, los niños, todos somos responsables de los efectos nocivos que tiene el no realizar las tres actividades que hemos dicho. Si bien el ejemplo parental y las acciones familiares repercuten en este aspecto, en lo bueno y también en lo malo, es la educación la que juega un papel crucial en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, con la información necesaria desde bien pequeños mediante programas y talleres. Actividades formativas que integra la educación de la enfermera escolar. Es una herramienta muy eficaz, sobre todo para la población infantil, que acude al Hospital de Manises a realizarse una resonancia magnética. El equipo de enfermería de la Unidad de Radiología del Centro Hospitalario les recibe y les demuestra, mediante un vídeo en 3D, en qué consistirá la prueba para que los más pequeños vayan tranquilos. Evitar la anestesia o la sedación. Este es uno de los objetivos de la iniciativa innovadora por la que ha apostado el Hospital de Manises. Se trata del proyecto de fin de carrera de uno de sus enfermeros y consiste en la aplicación de la realidad virtual para aquellos pacientes que se van a someter a una resonancia magnética. Una colaboración del Hospital de Manises y la Universidad Católica de Valencia. Me he dado cuenta que los niños, cuando llegaban, les faltaba información sobre la prueba. Y qué mejor manera que nosotros, los profesionales de la salud, facilitemos la información adaptada para la edad del nano. El Hospital de Manises está muy orgulloso de innovar en este tipo de iniciativas, sobre todo que están dirigidas por el equipo de enfermería. Un proyecto dirigido a reducir la ansiedad y claustrofobia que provoca la prueba y evitar de esta forma la sedación y repetición de las resonancias magnéticas. Emma es una de las valientes que se van a someter a una resonancia magnética y como ella misma dice, no tiene miedo a nada de lo que se va a encontrar. Antes tenía miedo, pero ahora no porque me van a poner una peli. Una prueba que pensamos que iba a ser un poquito agresiva, entre comillas, para ella, pues ha sido mucho más tranquilizadora en todos los aspectos. Una iniciativa que tiene lista de espera por los diferentes beneficios que aporta al paciente. Un trabajo de humanización y de educación para la salud que aporta la enfermería a la población, buscando siempre el confort y bienestar emocional y físico de las personas. Marzo es un mes de días especiales y si hay uno por excelencia, ese es el Día de la Mujer Trabajadora. Con la intención de conocer cómo compagina la mujer su trabajo con el alcance materna, ZECOBA se ha trasladado hasta Elche para conocer y que nos lo cuente la mamá de Elche. Muchas de las integrantes de la mamá de Elche son enfermeras, madres y mujeres trabajadoras. Desde su creación en 2006, a partir de un taller organizado por Enfermería, esta asociación alicantina apoya y asesora a mamás que necesitan soluciones y ayudan a la lactancia de sus pequeños. No obstante, el empoderamiento de las expertas no sería posible sin el encuentro entre las mamás. Cuando llegan con un problema se dan cuenta de que esos problemas que ellas tienen, también los tienen las otras mamás. Allí no se sienten juzgadas, no se sienten distintas, sino que ven que incluso son capaces porque tienen el referente de otra persona que teniendo ese mismo problema lo ha conseguido. A las funciones de enfermería y la experiencia como madres se unen otras funciones que las enfermeras de la mamá de Elche aportan como profesionales sanitarias. Somos capaces de, ya digo, dinamizar que surjan entre las mamás actividades que ellas mismas son capaces de desarrollar, coordinar o servir de enlace con los servicios sanitarios a la hora de hacer actividades conjuntas. Aunque se han conseguido muchos de los derechos que correspondían a las mujeres, todavía algunas realidades siguen sometidas a la costumbre de un hombre y una de ellas es la lactancia y cómo conciliar el alimento de sus bebés con el trabajo. Se llaman muy agobiadas porque no saben muy bien cómo van a poder combinar el trabajo con la crianza. Hay muchas madres que tienen que renunciar a ciertos tipos de trabajo, incluso las que pueden permitírselo, pedir excedencias. Luego hay muchas madres que se encuentran con dificultades a la hora de sacarse leche en el trabajo. Para una madre poder vaciarse el pecho también es una necesidad vital. Luego hay madres que incluso se tienen que sacar leche en el baño, que al final tú no te preparas tu táper de comida en el baño. Y luego eso creemos que deberíamos de tener un permiso de maternidad mínimo, mínimo de seis meses. Porque tengas que ir a darle pecho no quiere decir que no rindas. Las empresas también deberían de ponerse un poquito en la piel de la mamá. Bajo el lema de este 2021 Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19, la OMS ha querido celebrar los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de la pandemia de la COVID-19. Una actuación en la que las enfermeras han tenido y tienen mucho peso. En abril de 2020 eran aproximadamente 15 madres las que asistían al taller de educación maternal que impartía y sigue impartiendo esta matrona del Centro de Salud de Buñol. Todo surge por el peligro para un grupo de riesgo como las embarazadas de acudir al Centro de Salud en plena pandemia y el miedo a reunirse en grupo. Esto es enfermería comunitaria estamos aquí para la promoción de la salud y yo cuando la pandemia estaba en todo su auge la promoción de la salud se frenó completamente. Además las mamás de verdad que tenían una necesidad querían vivir su experiencia de maternidad pues con seguridad y querían luego sentirse protagonistas de su parto poder compartir con nosotros con los profesionales de enfermería el día que llegase el parto pues compartir decisiones y saber a lo que se estaban enfrentando. Con la cancelación de las visitas presenciales y los talleres de preparación al parto fueron las mismas mamás las que propusieron esta modalidad. Empezamos a conectarnos primero con mi móvil yo lo puse en conocimiento de la coordinación y ellos enseguida hablaron con el departamento y el departamento ya me facilitó una camarita unos auriculares y ahora ya me conecto pues por la red. Tienen también la ocasión de hablar entre ellas son iguales son pares se ayudan entre ellas están teniendo las mismas vivencias y están haciendo un grupo cohesionado para ellas se está haciendo fantástico la verdad. Están llamando mamás de otros departamentos que a lo mejor en su departamento no se está haciendo y me piden si pueden entrar en mi grupo y entonces pues tengo mamás de otros departamentos también en mi grupo. Con estas videollamadas además de la complicidad entre las mamás las enfermeras del centro de salud de Buñol se volcaron en este proyecto aportando su multidisciplinaridad. He tenido la complicidad y la superayuda de mis compañeras porque por ejemplo la enfermera de pediatría Carmen Ocaña desde el primer momento empezó a venir aquí a enseñar también a las mamás los cuidados del bebé recién nacido mis compañeras de odontopediatría también bajaron empezaron a contarles a las mamás pues que tetinas serían más interesantes la higiene dental de un recién nacido y la educación maternal se está enriqueciendo incluso ahora. Con un mayor control de la pandemia que en sus inicios se han recuperado las visitas presenciales pero la educación maternal se mantiene online con 10 charlas sobre cambios en el embarazo sobre el parto sobre el puerperio sobre los cuidados del recién nacido y sobre todo sobre lactancia materna a la que dedican dos horas durante dos sesiones de manera exclusiva. Las dudas de lactancia materna tienen prioridad y la verdad es que hemos resuelto un montón de problemas en plan foto pues mamá que se hace una foto pues sí parece una mastitis pues subo a tu médico una mamá que está en casa que no sabe si el bebé se está cogiendo bien que no sabe si lo que le está pasando es normal si la cantidad de leche si cuántas tomas pues esa mamá vía online pues es súper rápido y para ella pues es fantástico porque no tiene que desplazarse con su bebé. El taller online tuvo una gran acogida por parte de las participantes y se convirtió en algo recíproco ya que para las profesionales de la salud era una manera de conocer su entorno y proteger a la mujer encinta un proyecto que sin duda ha venido para quedarse. Para nosotros es una ventanita para entrar en las casas de las embarazadas ver cómo es su situación real estamos viendo también a sus maridos que están teletrabajando y están ahí escuchando también y participando y luego se conectan mamás con sus bebés o sea es una dinámica buenísima. Yo no descarto que aunque nos podamos reunir haya mamás que digan es que prefiero esta vía porque no me tengo que desplazar y me resulta más cómodo. Otra iniciativa del departamento de Manises que viene a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de nuevo otro cuidado más adaptado a los nuevos tiempos que parte de enfermería en su labor de la promoción de la salud. Y hasta aquí el informativo de CECOBA Televisión del mes de marzo nos encantaría a todo el equipo poder contar a finales del mes de abril la misma o más reducción de casos positivos por COVID-19 pero para eso tienen que ser responsables con las medidas de seguridad y hacer caso a los consejos que nos transmite enfermería. Nos vemos el mes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!